La esquina de mi hueso, que ha caído en los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Hoy voy a dar el sol y luego Como sea que aunque sea, me guardo solo por el folio El secreto es que Dios se fue a tenerte dentro Hay una sola luz en esta oscuridad para abrescarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me queda la luz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará Gracias por ver el video